Desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, les presentamos a Poncho Zamudio. A todos los solideros en México, un saludo muy especial de su amigo Poncho Zamudio. ¡Qué cadencia de cumbia! ¡Váyanse tambor! ¡Gracias por ver el video! ¡Lamorcita! ¡Cajente pita! Poniendo gerade sabor a fiesta. El, 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 el El raflé El raflé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!